Hike Pro Connect nos permite crear diferentes roles para los empleados que puedan pertenecer a la empresa. ¿Cómo se realiza esto? Es muy sencillo, simplemente es necesario ingresar a la pestaña de empresa y entrar a la opción de rol y permiso. En rol y permiso vamos a dar clic en añadir rol. Es necesario darle un nombre a ese rol y qué permisos va a poder habilitar o qué es lo que va a poder asignar y administrar. Supongamos que existe un rol que se llama socio, que es socio de esa empresa. ¿Y qué es lo que puede realizar? Puede administrar el sitio, puede administrar cuentas y roles que puede generar empleado, puede administrar la información de la empresa ya que al final de cuentas es socio. Pero no puede administrar todos los sitios y tampoco puede administrar el paquete y la solicitud de servicios de licencias, ya que él solamente va a estar ligado a ciertas tareas. Solamente le damos esos tres beneficios o en caso de que se requiera otro como técnico, pues le daríamos los permisos correspondientes. Damos clic en aceptar y ya estará creado ese nuevo rol. Igualmente, si quisiéramos editarlo, simplemente es necesario seleccionarlo e ir al icono del lápiz para cambiar los permisos que puede realizar. Por ejemplo, quitarle el de administrar la información de la empresa y poner una descripción para saber de una manera más rápida qué puede realizar. Por ejemplo, aquí le podemos poner administra sitios asignados y administra cuentas y roles. Al dar en aceptar, pues se verán modificados esos permisos y si se fijan ya aparece esa descripción. Gracias. 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 Gracias.